El Hotel Millennium Barranca Bermeja se encuentra en Barranca Bermeja, a 2 kilómetros de la zona comercial. Ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable, un restaurante, un gimnasio, una bañera de hidromasaje y aparcamiento gratuito. Las habitaciones del Millennium Barranca Bermeja son amplias, luminosas y tienen suelo de baldosa, aire acondicionado, minibar y baño privado. Cada mañana se sirve un desayuno buffet, alberga un restaurante que elabora platos internacionales y un bar que prepara bebidas y aperitivos. Las instalaciones de bienestar incluyen baño turco y sala de masajes. El Museo del Petróleo está a 6,5 kilómetros. Si lo desea, se pueden organizar servicios de enlace con el aeropuerto. El Hotel Millennium Barranca Bermeja se halla a 15 minutos en coche del aeropuerto Yaridíes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.